¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí Reaper trayéndoles este vídeo. Como dice el título, les daré unos consejos para poder tener mejores partidas en Call of Duty. Primero les hablaré del estilo Rush, que es básicamente atacar por todo el mapa yendo de una manera rápida, matando a los oponentes y huyendo del lugar. En este estilo se utilizan principalmente la combinación de los siguientes perks, Lightweight, Fast Hands, Toughness, Dexterity, Tactical Mask, Excavenger y Extreme Conditioning. Como letal, C4 y táctica, EMP o Flash. Como accesorios de arma, utilizan principalmente Quick Draw y Fast Mach. Como armas, utilizan principalmente los rifles de asalto y las submachine guns. Hay varias formas de poder contraatacar a estos jugadores. Uno, es no intentes atacarlos por el frente, si no estás experimentado en Jump Shot o Drop Shot. Por velocidad, ellos tienen casi el 80% de chance de ganarte el uno contra uno. El uso de trampas como cargas de Shock, Bouncing Betty no es recomendable, ya que las Bouncing Betty son fácilmente esquivables, con solo agacharse hasta estar pecho bajo tierra o Brown en inglés. En cambio, las Shock Charts, como ya mencioné, muchos de ellos tienen Tactical Mask y pueden que reaccionen rápidamente. Todo dependerá de su experiencia, porque a veces no sabemos cuánta experiencia tiene el rival. Tres, siempre rodearán todo el mapa. Lo más recomendable es detectarlos con el UAV y el Orbital V-SER. También, deshabilitar el radar con el Counter UAV y dejarles sin saber la posición de tus aliados o puntos rojos. En segundo lugar, les hablaré de los Fantasmas o Gods. Estos jugadores se basan principalmente en no aparecer en el radar para poder flanquear o campear. Luego les explicaré estos estilos, o combinándolo con el Rush. Usan principalmente Ghost, obviamente, Cold Blurred, Dead Silence e Engineer. En armas, utilizan cual sea con silenciador. Para lidiar con ellos, puedes hacer lo siguiente. No es muy recomendable usar UAV. Si tienes un Orbital V-SER, no dudes en usarlo. No pueden derribarlo. Si el jugador rival es de mucha experiencia, usa trampas como Claymore y la Granada Flash. Ellos casi no utilizan Tactical Mask. MP para saber la posición de uno o varios rivales. Muchos de ellos usan Smart Camping, que es irse de un lado a otro para campear y no ser detectados. Nota, recuerden que el perk de Fantasma no puede desquedarte en un solo lugar durante mucho tiempo o serás detectado si activan UAV. En tercer lugar, hablaré de los Flankers. Este estilo se caracteriza en que los jugadores aprovechan un tiroteo prolongado, que los equipos tienen combates en un solo lugar durante mucho tiempo y atacan mientras los oponentes están distraídos. No usan perks en específico ni armas. Solo usan en común C4 y MP para atacar a los enemigos atrincherados y destruir equipamientos respectivamente. Forma de contraatacar 1. Cuida siempre tu espalda, puertas traseras y o pasillos. 2. Usa Trophy System para detener las granadas de cualquier tipo. 3. Si detectas que hay combates prolongados, ve por otro camino. Puede que encuentres al flanqueador del otro equipo y lo detengas. 4. Usa Flash, Jump Shot y Drop Shot. 5. Usa Hellstorm Missile, Hunter Killer, AGR y todos los Kill Streaks que ataquen automáticamente. Muchas veces los flanqueadores están a la intemperie y estas Kill Streaks se ocuparán de ellos. Ahora les hablaré de los Campers. Este estilo de juego es de los más comunes y de los más molestos para la mayoría de jugadores de Call of Duty. Se caracterizan por quedarse en un solo lugar durante tiempo prolongado. 4. Normalmente usan escopetas, Light Machine Guns con silenciador y FMG o Target Finder. Formas de combatirlos. 1. Si te mataron en un lugar determinado, es muy probable que lo vuelva a hacer. Usa C4 en esa zona que te hayan matado. 2. Usa EMP en la zona donde creas más probable que esté el camper. Si hay Hit Marker, está ahí y puede que destruyas el equipo táctico o letal que haya dejado. 3. Puede que use Trophy System, así que lanza la granada EMP cerca del lugar, no en el lugar donde está, porque siempre están en un lugar cerrado. No te acerques demasiado a los campers, ellos tienen que utilizar escopeta. 5. Siempre que lo veas, trata de hacer lo posible por acabar con él. Suelen campear para obtener rachas altas y aumentar su proporción de muertes bajas. Los campers avanzados o Smart Campers no se quedan en un solo lugar, sino matan a un oponente mientras campean y se trasladan a otro. Lidear con ese tipo de campers ya requiere de mucha paciencia y experiencia, ya que son más difíciles de matar que los campers comunes. 6. Muchas veces utilizan el Spawn Trap, especialmente en los mapas de Hijacked, Nuketown, Slums y Standoff, que son los mapas más comunes con Spawn Trap. Bueno chavos, espero que les haya gustado el video, si me falta algún estilo o punto, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!